Muy buenas tardes, mi nombre es Mayra Kino, vivo en la ciudad de Nueva York. Nací en la República Dominicana y estoy aquí haciendo este video para los miembros de un PASI de habla hispana. Nuestra compañía ha pasado por un transcurso de disgustos y pesadillas porque unos individuos que decidieron tratar de parar la compañía e ir en contra de nuestro CEO, el señor Ash Mufara, ellos decidieron hacer esto porque no lograron su propósito. Lógicamente han venido a la compañía solamente con la intención de herir y solamente de producir riquezas para bienes personales. En realidad nunca tuvieron la intención de traer el bien y seguir la misión que fue fundada y fue creada por el visionario Ash Mufara. Simplemente ellos vinieron con su intención de hacer sus riquezas sin pensar en nadie. Hicieron cosas que no debieron ser correctas, cosas onéticas en contra de las etiquetas de un PASI. Y por supuesto, cuando no se salieron con las suyas, decidieron atacar a nuestro CEO. Bueno, pues debo decirle que esa es la razón por la que la oficina de nosotros, que le decimos back office, la oficina fue cerrada, el on PASI ecosystem fue cerrado en junio por esta razón. Pero esto ya ha pasado, la pesadilla ha pasado. En la última entrevista que tuvimos este miércoles pasado, el CEO, nuestro Ash Mufara, nos informó que ya mismo casi, y si no al final de este mes, al final del mes próximo, ya todo va a salir de nuevo como empezamos ya hace dos meses. Entonces, todo está aclarado. ¿Qué le puedo decir? Que el caso está ganado. Es su intención de hundir a un PASI y quitarle el sueño a muchas personas, incluyéndome a mí, los sueños que tenemos forjados de llegar a una compañía, que nos va a dejar, nos va a facilitar el medio de triunfar en la vida. Su esfuerzo de hundirnos ha fallado. Le quiero informar que se mantengan al día, que siempre sigan apoyando a Ash Mufara. Él está aquí porque él está compartiendo una visión muy poderosa de favorecer el mundo, de traer el bien al mundo y traer al mundo abundancia. Una abundancia que nos fue negada desde hace muchos años por una sociedad que decidió decidir mantenernos en la oscuridad y mantener ello en la riqueza y negárnoslas a nosotros. Pero ya eso ha cambiado con un PASI. Por eso han tratado de querer apagar nuestra voz y nuestra misión, la misión que seguimos con Ash Mufara. Sean fieles, sean fieles, manténganse al día y pónganse al tanto. Traten de informarse cada día de un poquito más y no se mantengan alejados porque no quiero que los cojan de sorpresa. Lo que pasa es que va a salir la compañía con una fuerza inmensa y los que no están enterados porque están desencantados tal vez porque han esperado mucho y también no han tenido, como digo, no han hecho un esfuerzo grande de enterarse de que se trata esta compañía. Simplemente han entrado porque le dijeron que iban a hacer dinero. Es más de ahí. La visión es muy grande y no pueden tener una profesión tan pequeña. Tienen que cambiar un poquito la manera de pensar y tener un corazón con buena intención para la humanidad. Y si tienen ese corazón para la buena humanidad, para la humanidad, de una manera grande como la tiene nuestro CEO, ustedes no se van a llevar de nada que oigan negativo ni porque pasen un problemita se van a alejar. Ustedes van siempre a seguir estando presente, como yo lo he estado por cuatro años. No se alejen. Vengan, tenemos que unirnos. Este es el momento de unirnos, de levantar nuestra compañía en alto porque usted se va a beneficiar de una manera increíble, pero usted tiene que entender que la intención es cambiar de la manera que se han hecho las cosas hasta ahora y traer a los países pobres, a las personas pobres, una vida que se merece, una vida de abundancia y de bienes y que no tengan que estar preocupándose por los trabajos y trabajando como burritos y no tienen que estar pensando ni preocupándose cuando se vayan a retirar porque no van a tener ni siquiera un centavo con qué vivir una vida decente en la vejez ni tener que preocuparse por un seguro médico que no va a cubrir sus gastos y si tienen algún problema físico. Y además con la vejez no llegan todos esos problemas. Pues tienen que estar al día, tienen que ponerse al día y comprender que está compañía para el bien de la humanidad, que ustedes tienen que unirse a este movimiento porque este es un movimiento para cambiar el mundo. Usted está incluido si usted quiere sus familias, si quiere sus hijos, si tiene, aunque sea un poquito de interés y corazón para un vecino, para un vecindario, un vecindario, una comunidad, lo que sea. Únase, únase y manténgase al día porque esta compañía sí va, sí va. Estamos aquí para cambiar el mundo y para seguir la visión de nuestro CEO, Ash Mufara, y no nos vamos a vencer. Y como le digo, ya vamos a salir. So, manténgase al día. Queremos unirnos siempre, queremos unirnos. Tenemos que quedarnos unidos porque en la unidad es que va a pasar el cambio más grande. Háganlo por ustedes, por sus hijos. Como van a ver, cuando ya envejecen, si no están ya en una edad avanzada, como lo estoy yo, lo van a agradecer y van a estar viviendo en paz y van a pasarle a muchas generaciones el bien que queremos traer al mundo. So, manténgase al día. Yo voy a hacer unos cuantos videos cada día o cada dos días. Manténgase al día y verán qué tan grande va a ser esta compañía. Vamos a unirnos, vamos a seguir apoyando a nuestro CEO y vamos a poner en alto el nombre de On Passive. Yo creo que vamos a cambiar nosotros en mi país. Yo porque nací en la República Dominicana, yo sé que vamos a cambiar el nombre y vamos a decir a un pasivo, porque yo he oído muchas veces que la palabra de la tienda de IKEA, ellos dicen IKEA, por supuesto, en nuestra lengua hispana, pues si van a decir a un pasivo, no importa, pero sepan cómo se deletrea también. Se deletrea O-N-P-A-S-S-I latina o I pequeña, B de vaca, o en algunos países le dicen U, E, on passive, on pasivo, vamos a apoyar a nuestro CEO, on pasivo, y estamos aquí para transformar el mundo, para traer el bien, amor y unidad a la humanidad. Gracias por mirar este video y nos vemos de nuevo muy pronto. Gracias.